Tu mujer va a ser mía, quieras o no Te voy a decir algo Si tú no lo haces por las buenas, pues por las malas te voy a tener Así que camina, que te voy a presentar a tu nueva socia Mi amor, estoy muy arrepentido de haberte traído Mira, estás haciendo tremendo sol y que me estás aquí asoleando De pronto te me puedes hasta enfermar, no sé No te preocupes, mi amor, yo lo hago con todo el amor posible Yo de verdad te amo muchísimo Ay, de verdad que le doy muchas gracias a Dios por haberme dado una mujer tan hermosa y tan buena como tú Claro que sí, mi amor, yo le doy gracias a Dios por tenerte en mi vida De verdad me gusta tenerte como se debe, porque eres el amor de mi vida Ay, mi amor, cómo no, amarte Toma agüita, mi amor, porque está haciendo mucho sol Sí, la verdad Estás cansadito, ¿verdad? Ey, Tocolito, vamos, trabaje, trabaje, hombre El día es largo y el sol ya se encendió Depende de ti si quieres padecer de una insolación Tienes razón, Delima, estoy muy enamorada de mi mujer Y más bien discúlpame Mi amor, por favor, dale un vasito de agua aquí a mi amigo Claro que sí, mi amor Oye, Delima, ¿tú crees que yo tenga problema con el jefe por haber traído a mi mujer aquí al trabajo? La verdad que no creo que eso sea un inconveniente Aunque yo conozco de qué pata coge al jefe Y es mejor que no la traigas Yo sé por qué te lo digo Oiga, señor, pero yo he escuchado por ahí hablar bastante de su jefe Dicen que es un hombre muy prestigioso No creo que haya algún problema Bueno, Alexander, ¿cuándo va a ser el día que tú me pidas ser tu esposa? Yo necesito seguridad de tu parte Mira, Belén ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? Yo no soy hombre de compromisos Mira, Javier, escúchame, te lo voy a decir una sola vez Yo estoy harta de que me tengas como un juguete Estoy cansada de que me busques solamente cuando ya no tienes más opciones ¿Tú qué piensas? ¿Que yo no hago nada o qué? Mira, mujer Yo te dejé claro a ti Quién era yo Yo no voy a permitir que tú me vengas a amarrar Primeramente Te lo dije Que a mí no me gusta estar con una sola mujer Y te advertí que tú no ibas a ser la única Muchas gracias, señora Sí, mi jefe es muy famoso Yo lo conozco pues desde que era pequeño Como que si fuera su padre Él sufrió mucho desde joven Su padre, sus hermanos lo mereciaban Solo por el hecho de que él era más pequeño Era delgado Y lo sacrificaban mucho Pero ese hombre tenía algo muy especial ¿Y qué era eso que tenía de especial mi jefe de lima? Tito Él siempre ha sido temeroso de Dios Y algo muy especial Él es muy sensible a su palabra Déjame decirte que cuando su padre se fue de este mundo Los hermanos quedaron a cargo de todas estas propiedades Pero ellos no supieron administrar Despilfarraron todo Anduvieron en malas juntas Y ahora pues Ellos que en paz descansen también Es ahí cuando don Alexander Se hace heredero de todas estas propiedades Entonces Él con la fe que tiene a Dios Hizo crecer y producir más estas tierras Pero él siempre tuvo un vacío En su vida En su alma Por el contrato de su familia Y él trata de llenarlo A través de las mujeres Escúchame bien Sácate ese pensamiento de la mente Porque tú no me vas a venir a dominar Ni decirme qué es lo que yo tengo que hacer Mira mamita Te voy a decir algo El único Que me puede decir lo que tengo que hacer Es Dios Nadie más Así que ya andate acostumbrando Porque lo que vas a tener Que su patrón va a querer andar conmigo No tranquila mi amor Que no está diciendo eso Además El patrón tiene harto dinero Y no creo que se vaya a fijar en ti mi amor Teniendo más opciones Yo solo les decía ¿Quién es esa mujer que está con el trabajador? Qué hermosa esa mujer Preciosísima Alexander ya vas a empezar Oye Te acabo de decir que yo soy la mujer que quiere estar contigo ¿Tú no entiendes eso? Yo soy la mujer perfecta para ti Y yo te acabo de decir Belén Que no eres suficiente Tú no eres suficiente para mí Y ninguna mujer lo va a hacer Porque no solo necesito a una Sino todas las que yo quiera Oye Esa mujer seguramente es de alguno de los trabajadores que está ahí Así que por lo menos Ten decencia Y ten clase ¿Cómo te vas a meter con este hombre? A mí no me interesa la clase Belén No me interesa Cómo se ve a ella Lo único que me importa Es que tenga carne Porque tengo hambre Y quiero comer Así que camina Que te voy a presentar a tu nueva socia Y les advierto Ahí viene el jefe Ahí viene el jefe Bueno Ponte a trabajar Ponte a trabajar ¿Qué tal señores? Para nomás Quiero hablar con ustedes ¿Y quién es esta señorita? Patrón Ella es mi esposa Ah, es tu esposa Linda esposa que tienes Tito Te felicito ¿Y cómo así está aquí contigo trabajando esta hermosa mujer? Solo me vino a acompañar Pero tranquilo Ya se va patrón Tranquilo Tito No es necesario Es más Tengo algo para ofrecerle a ella De repente Si quiere trabajar Tengo un puesto disponible en mi casa Si está interesada ¿Qué? ¿Trabajo? Claro que sí ¿Qué dices Tito? Mi amor Es una muy buena oportunidad Mire patrón Yo La verdad le agradezco mucho Pero No aspiro a mucho Y con lo que yo me gano Me basta y me sobra Para mantenernos A ver Tito No vas a desaprovechar Horrenda oportunidad Piénsalo bien Pero como les digo Con lo que gano Es suficiente Yo no aspiro a más La verdad Con eso estoy contento Ay mi amor Por favor Mira Ahí podemos Comprar todas las cositas Que necesitamos Mira Ella quiere trabajar Hazle caso Yo creo Tito Que es una buena oportunidad Para que ustedes salgan Un poco más allá De donde están Si mi amor Lo acepta Mi amor ¿Tú quieres trabajar? Claro que sí Mi amor Es una gran ayuda Ella quiere trabajar Tito ¿Qué vas a hacer? Está bien Lo voy a dejar Pero solamente Porque ella lo quiere Y quiere sentirse útil Además yo quiero complacer A mi esposa Muy bien Tito Te felicito Que seas esa clase de hombre Bueno Felicidades Ya tiene trabajo La espero en 15 minutos En mi casa Para decirle lo que tiene que hacer Está bien patrón Muchísimas gracias Tranquila Bueno sigan trabajando De Lima Ven conmigo Quiero decirte algo Siguiente Tito ahí anda amontonando esto Listo Y dígame patrón Para que soy bueno Ay mi amor Voy a tener trabajo Que emoción De verdad que me alegro Pero al mismo tiempo Estoy preocupado Por lo que nos dijo De Lima Mira de Lima Esa mujer Me encantó Y tiene que ser mía Ya me imaginaba yo eso Conociéndolo a usted Escúchame Yo no te pregunté ¿Qué te imaginas? Ay amor No te preocupes Mira ¿No te diste cuenta La chica que cargaba Toda elegante Toda nice Y yo Soy una campesina Mi amor Pero tú eres muy bonita Y de pronto Ay mi amor No te preocupes Mi gordito bello Ay por Dios ¿Quién es el amor de mi vida? Lo que te estoy diciendo Es que necesito Que esa mujer Este Amar Hoy mismo Si es posible Pero patrón Mire que Tito Es un trabajador fiel suyo Después de mí Él es muy importante En su En su finca En su propiedad Mira cállate Cállate A mí no me interesa Que clase de trabajador Sea Tito ¿Qué acaso no me conoces? Cuando se me mete algo a la cabeza Y si es una mujer Es mucho peor Debo de obtenerla Y no voy a descansar Hasta que sea mía Y tú me vas a ayudar Escúchame bien de Lima Necesito un plan Para que esa mujer Caiga rendida a mis pies Tanto que crees en Dios Y cometes pecado tras pecado Solamente espero el día En que te vaya a caber por fin Pero patrón ¿Cómo me va a pedir eso? Yo no le puedo hacer a Tito Ese tipo de cosas Aparte que esa mujer Es muy sencilla Ella no va a ceder A lo suyo Yo no te pregunte Si es sencilla o no Mira de Lima Te conozco de toda mi vida Mi papá te contrató Y me daría mucha pena El votarte Tú sabes que Cuando una mujer Se me mete en la cabeza Debo detenerla Y voy a hacer Lo que sea necesario Para que esté en mis manos Y si tú no quieres Quedarte sin trabajo De Lima Tienes que hacer Lo que yo te ordeno No jefe Tranquilo Tranquilo No es necesario Voy a ayudarlo Voy a hacer lo que usted me pide Muy bien De Lima Más te vale Así que apártate Ven Suéltame Ay señor Ayuda a mi patrón Alexander Él tiene tu corazón Él te teme mucho Pero tiene sus debilidades Eres un descarado Frente de mí Te pones a estar buscando a otras mujeres ¿Y qué esperas pues Belén? Será mejor que me largues Mira cállate Tú no te vas a largar Porque ya todo esto Me dieron ganas de estar contigo Así que vamos Oye ¿Qué te pasa? Ayúdalo a cambiar algún día Que sea una persona limpia y pura Delante de tu presencia Yo no soy ningún De tuyo Aparte Creo que está más que obvio Lo que vas a hacer con ella Así que no me necesitas A ver Beléncita Está bien Si tú te vas a poner en ese plan Terminemos esta relación De una vez Y te reemplazo Y tan fácil para ¿Sabes? Eso no es necesario Eso pensé Vamos Este plan va a salir perfecto Ya con lo que le dije A Delima que hiciera La tengo a corral Señor Aquí está su vasito con agua Gracias Angie Señor De verdad que lo que me acabé de contar Me dejó muy preocupada ¿Qué piensa hacer con esa mujer? ¿Qué no pienso hacer con ella? Voy a hacerle de todo Esa mujer está hermosísima Pero señor Usted no le puede hacer eso A su mejor trabajador Tito es su mejor trabajador Y no se puede meter con su mujer Mira Angie Te voy a confesar algo Tú eres una mujer Muy sencilla Aparte de eso Te considero mucho Porque eres la hija Del trabajador más fiel Y más antiguo que tengo Tu papá de Lima Me conoce desde que tengo memoria Además sabes la situación Que pasé Con mi padre y mis hermanos El tipo siempre ha estado conmigo Y yo te considero como de la familia Por eso es que te cuento todo Pero eso No te da el derecho A cuestionarme lo que hago ¿Escuchaste? Sí señor Ahora retírate de aquí Permiso Buenas tardes señor Así que llegaste Muy bien Señor por favor Te pido que lo ayudes Se está pasando demasiado Él es tu hijo Y no es esa persona fría Y oscura en la que se ha convertido Yo sé que Es un buen ser humano Por favor Ayúdalo Él es tu hijo Te tengo una propuesta Muy interesante Y sobre todo jugosa Mira Aquí van a correr Los billetes de 100 Y lo único que quiero que hagas Es que seas mía Solamente mía No señor Ya me habían advertido De su actitud Y yo no voy a hacer eso Lo siento mucho Pero yo amo muchísimo A mi esposo Mira, mira A silencio Tú Eres una mujer muy bella Puedes obtener mucho Con esa belleza Y con ese Tiento Trabajador No vas a hacer nada Por favor Por favor De Lima Ayúdame Lo siento Tito El patrón ya se obsesionó Con tu mujer Yo no puedo hacer nada Pero De Lima Entiende que ella es mi esposa Y yo prometí Protegerla de cualquier cosa Ayúdame ahí hermano Es que no está en mis manos ¿Entiende? Él es muy obsesionado Con las mujeres Le apasionan Esa es su debilidad Yo no puedo hacer nada ahí Pero De Lima Debe haber alguna solución Por favor Tú lo conoces De ese tiempo Mira yo te ofrezco dinero Poder Te ofrezco de todo Y lo único que tienes que hacer Es estar conmigo Nada más Lo siento mucho señor Ya se lo dije Digo que no Y esa es mi respuesta Prefiero estar pobre Y sin dinero Ayúdame con usted Faltarle el respeto A mi esposo Yo sé que lo conozco Desde pequeño Y vuelvo y te repito En asuntos de mujeres Yo no me meto con él ¿Y entonces qué? Voy a dejar que esté con mi esposa Y yo no voy a hacer nada Lo siento Es tu problema Mira Te voy a decir algo Si tú no lo haces Por las buenas Pues por las Te voy a tener Ahora dime Por última vez Te lo vuelvo a preguntar ¿Aceptas O no Estar conmigo? Ya le dije que no Y esa es mi respuesta Perfecto ¡De Lima! ¡Tráemelo! Vamos, vamos Ya me está llamando Por favor Caminemos Voy a llamar a este abogado De cuarta Para ver si ya me tiene listo Los papeles Hola señorita Belén ¿Cómo está? Buenos días Hola abogadito ¿Cómo está? Ay sí Tan lindo Escuchar su voz Ay señorita Más hermoso Escuchar su voz No exagere Por favor Lo llamaba Para saber Si ya me tiene listo Los papeles Bueno Le cuento Que ya conseguí Los papeles Pero no se los puedo Entregar después De dos meses Porque tengo que hacer Unos trámites legales ¿Dos meses? ¿No le parece Que eso es demasiado tiempo? Sí Yo sé que es mucho tiempo Pero creo yo Que es el tiempo necesario Porque Debemos realizar Muchas cosas Pero Y ya está O sea Todo de la propiedad O solamente de la casa Señorita Belén Pero solamente Pudimos hacer Los papeles de la vida Nada más De la propiedad Ay abogado Pero usted me prometió muchísimo ¿Qué pasó? No se preocupe No se preocupe Que si usted quiere Quitarle más Después lo hacemos Bueno, bueno Ya está bien Yo lo espero Solamente necesito Que sea Más rápido ¿Sí? Eso sí El único problemita Que vamos a tener Es que él tiene Que firmar los papeles Usted de la firma No se preocupe Que de eso Me encargo yo No voy a dejar Que este tipo Me deje sin nada Sí o sí Le tengo que quitarlo Pero no me voy a quedar así No va a tratarme Como un juguete Perfecto abogado Gracias Excelente Ya casi tengo Este negocio En mis manos Tome ese tiempo Mucho tiempo Pero tendré que aguantarlo Todo Para que este tipo No piense Que se puede salir Con las sueñas Señor ¿Qué va a hacer? Cállate Ven Escúchame No quisiste Estar conmigo Por las buenas Ahora Mire las consecuencias Mi amor Mira tranquilízate Les voy a decir Lo que vamos a hacer Si tú No quieres estar conmigo Voy a decir A tu maridito De la faz de la tierra ¿Qué? No mi amor No te puede pasar nada Por favor Mi amor Tranquilízate No creas en eso Que eso no va a pasar Escúchame bien Señor de cuarta Si tú crees Que no te voy a desaparecer De este mundo Estás muy equivocado Mírame a los ojos Por favor Tu mujer Va a ser mía Quieras o no Eso no lo voy a permitir ¿Qué? ¿Cuántos más? Cálmate Tito Cálmate Tú eres mi amigo Pero tengo que cumplir Con mi trabajo Así que No te metas Con el patrón Te crees muy machito Ya mi amor Porque estás rodeado de gente Mira Déjala que tu mujer decida Ya mi amor Por favor Yo no quiero que te pase nada Yo te voy a aceptar ¿Sí? No mi amor Pero ¿Cómo crees? Mira A mí me podrás hacer lo que sea Y a mi mujer Pero ¿Cómo te vas a librar Del castigo del de arriba? Mira Ese es un tema que yo no discuto Porque respeto mucho a mi Dios Sé que soy un burrón Pero ¿Qué puedo hacer con eso? Así que Mira Escúchame bien Tienes un segundo para decidir En este momento ¡Decide! Si lo prefieres tener todavía en tu vida Voy a no volverlo a ver nunca más No señor Yo voy a hacer todo lo que usted quiera Pero Por favor ya no le haga nada a mi esposo ¿Sí? ¿Escuchaste? Mi amor Pero ¿Por qué vas a hacer eso? No olvides que te amo Perdóname Entra a la casa Padrón por favor Tenga compasión de mí No me hagas esto Entra a la casa ¡Corre! Mira Para que veas que tengo compasión Para que veas Que soy un hombre bueno Y grábate estas palabritas Que te voy a decir Que se te metan bien en el cerebro Tu mujer Ahora Ya es mía Y yo la comparto contigo Que te quede claro Y ya sabes Si te quieres pasar de listo Delima Ya sabes que hacer Te comparezco No solo a ti Sino a la mesa de tu mujer Así que ya sabes Delima ¿Por qué no me ayudaste? Tú sabes que no puedo Es mi trabajo Y no puedo hacer yo nada Solamente por el poder Y el dinero que tiene Lo siento, tío Vámonos Tú vas a ser cómplice de esto Jamás Suelta Mi amor Por favor Espérame No voy a dejar Comentar alguna locura Por favor Te lo suplico ¿Cómo no quieres que vaya, mi amor? Mira lo que te está haciendo Cómo te está haciendo vestir Y para colmo Eso que te ha hecho Es imperdonable Pero hoy día Lo voy a enfrentar como hombre Mi amor Por favor Papá La situación con don Alexander Se está saliendo de control Todos los días Traen mujeres diferentes Y además A la mujer de Tito No la deja en paz Tranquila, hija Lo que sí le agradezco a Dios Es que el latino te ha tocado Te respeta Te considera mucho Y a mí también me respeta ¡Don Alexander! ¡Don Alexander! ¡Sal y enfriéndame como hombre! ¿Qué pasó? ¿Por qué tantos gritos? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué vienes gritando? ¿Y tú qué haces aquí, campesino? ¿Qué te pasa? Te vengo a enfrentar como hombre ¿Qué quieres? ¿Dejarme a tu mujer otra vez aquí? No Lo que le acabas de hacer Es imperdonable Y me la voy a llevar de aquí Desde este asqueroso lugar ¡Ah, no me digas! ¿Y a ti quién te dio la orden? De llevártela ¡Dime! Yo mismo es mi decisión Por eso me la voy a llevar ¡Porque renuncio a esto! Mira, campesinito Tú no puedes renunciar a esto Porque estás metido hasta las patas Y ya te dije lo que va a pasar Si tú No haces lo que yo te pido Don Alexander, por favor Se lo suplico Perdónelo, ¿ya? Perdónelo No va a volver a pasar, ¿sí? A mí no me importa Lo que me puedas hacer Pero sí te voy a dejar bien clarito Dejaste embarazada a mi mujer Y eso sí No te lo voy a perdonar A ver, a ver Es cierto lo que dice El tonto de tu marido Sí, pero De verdad, perdóneme No lo puedo creer Mira, ¿sabes qué? Te saliste con la tuya ¡Llévatela! Porque ya no me sirve No puedo creer que te embarazaras Lárgate de aquí Y llévate a tu mujer No quiero ver a ese Ricardo Ni siquiera conocerlo Ya me lo imaginaba Que así ibas a reaccionar Pero no te preocupes Yo sí amo a mi mujer Y me largo de este asqueroso lugar Pero eso sí No entiendo Cómo es que Dios Te sigue escuchando Si eres un casco de persona Ya lárgate de aquí ¡Lárgate! Escúchame de Lima Esto se salió de control No puedo creer Que esa mujer haya salido embarazada Tienes que buscarla Y acá A ella Y al marido Desmarécelos de una vez por todas Señor, por favor Usted conoce la Biblia Y ese es uno de los mandamientos De los más graves Mire, mire Cállese Yo la respeto mucho Porque es la hija del trabajador Más rico que tengo aquí No se meta por favor Escúchame de Lima Ya te di una orden Y la tienes que cumplir Lo siento patrón Pero Yo en esta vez No le voy a poder ayudar Usted sabe que lo que va a cometer Eso no le agrada a Dios Y como dijo mi hija Está en uno de los diez mandamientos Y es muy fuerte eso Así que Yo no voy a hacer eso O sea que no vas a cumplir Con la orden que te di Mira de Lima Yo sé que eso es un pecado Pero esa No se va a salir con la suya Jamás Entiéndelo Jamás Perdón por interrumpirte Belén ¿Y qué haces aquí? Bueno Alexander Te presento Este es el abogado Que me va a ayudar A quitarte la casa Mucho gusto señor Deni Muñoz para servirle Oye ¿Te has vuelto el gato? Ya deja de ridiculeces Tú no me puedes quitar nada A mí No somos casados Deja hacerme perder el tiempo Que estoy haciendo algo importante Tienes razón No estamos casados Pero ¿Recuerdas la noche Que ambos nos pasamos de copas Y te hice firmar unos papeles? Esos papeles Querido Alexander Ten cuidado con lo que haces Belén Son De la propiedad de tu casa Bueno Casa que ahora es mía Así que mejor Lárgate Señor por favor ¿De qué hablas? Si quieres mirarlo por tu cuenta Es todo completamente legal ¿Cómo fuiste capaz De hacerme esto? Yo no lo firmé Con mi consentimiento Mira Por más pasado de copas que estés Siempre Eres consciente De tus actos Y tú Lo firmaste Aunque no te acuerdes Aparte Todo esto lo hago Porque ya me cansé De que me uses Estoy harta De que me uses A mí Y a cada mujer Que se te atraviesa De la manera que vas Nunca vas a conseguirlo Y muy probablemente Te quedes solo En este mundo Así que esta es una lección Para que aprendas No puedes ser tan caprichoso Y tener todo lo que tú quieres A tu disposición A ver Escúchame Belén Mira yo no voy a salir De mi casa Y escúcheme bien abogadito Es mejor que se larguen Porque de aquí Yo no me muevo Señor Con todo el respeto El que tiene que retirarse Aquí de esta casa Es usted Ante la ley Así lo dice Y si no se retira Por las buenas Me tocará llamar a la policía Y también tengo algunos contactos Militares Que si no se retira Por las buenas Lo harás por las malas Y mira abogadito De tu harta A mí no me vengas A estar amenazando Jefe Es mejor que no vayamos de aquí Vamos a la casa de madera Que usted nos dio Para los trabajadores Por favor Retiremonos Es cierto Alexander Hazle caso a tu trabajador Por lo menos tienes esa casita Así que Bueno Tu Dios ya no creo Que se acuerde de ti Por tantas cosas malas Que has hecho Pero yo soy buena persona Y te dejé esa casa Para que vivas Hora larga de aquí Igual seremos vecinos Bye Vamos patrón Vamos Te vas a arrepentir Yo de brazos cruzados No me voy a quedar Adiós Mira Él pudo cometer sus errores Pero es buena persona Tranquilos Este tipo ¿Cómo va a ser buena persona? Pero patrón Espere un momento patrón No se olvide lo que recordemos Mira abogado Usted tranquilo No lo puedo creer de Lima No puedo creerlo Cálmese patrón Que eso me encargo yo Pero mientras tanto Puede quedarse viviendo En esta casa Sé perfectamente Que no tiene Nidónde caerse ¿Cómo me voy a calmar? Bueno Entonces vayamos A conocer la propiedad Pase ¿Cómo fui tan burro? Y permití que esa mujer Me hiciera esto Mantenga la calma patrón Mire Tal vez estas son las consecuencias De las cosas que usted hacía Dice la palabra de Dios Que hay caminos Que al hombre Le parecen perfectos Le parecen buenos Pero su final Es muy diferente Y ahora usted está pagando Las consecuencias Pero tranquilo Dios lo puede levantar Tenemos fuerza Tenemos todo el ánimo Lima Dice una palabra Que si siete veces Cae el justo Siete veces Lo levantará Dios ¿Y cómo? Si yo no soy justo Y lo sé Que es pecado Ya Dios no me responde Pero usted ha tenido siempre La voluntad De hacer Y de cumplir La palabra de Dios Solo son sus debilidades Dios lo puede ayudar ¿Sabes qué, Délima? Déjame solo Ándate Recapacite, patrón Por favor No puede ser Angie, discúlpame Por meterte en todo esto De verdad Tranquilo Perdón, pero No quiero hacerte daño Discúlpame No a ti Oye Tranquilo Yo te conozco perfectamente Y sé que no eres un mal hombre Tienes un corazón noble ¿Pero cómo voy a ser un buen hombre? Date cuenta las cosas que he hecho Y gracias A esos errores que he cometido Hoy Voy a pagar las consecuencias Todo esto me pasa Porque sé la palabra de Dios Y aún así No la obedecí Me hice el necio Me hice de ojos ciegos Y por eso Belén Ahora está disfrutando mi casa Con ese abogaducho Por eso Hoy Sigo con el vacío En mi corazón Por eso No puedo olvidar Lo que me hicieron Mis hermanos Lo que me hizo mi padre No puedo olvidar Y ese ha sido Mi error más grande Dime cómo Cómo me puedo sanar Si yo fui el que me dañé Con mis propias decisiones Yo Tengo la culpa de todo Cuando te reivindiques Y vuelvas a ser ese hombre amoroso Y noble que eras antes Me busca Yo estaré con los brazos abiertos Para entregarte todo mi amor Y ahora te dejo Ahora te dejo solo con tus pensamientos No puedo creerlo señor Cómo fui tan ciego Cómo no me pude dar cuenta Que me habías puesto una mujer para mí Que me estaba dando todo Lo que necesitaba Y yo perdí el camino Perdí el rumbo No puedo creerlo señor Por favor Hoy estoy aquí mi Dios Y me arrepiento Arrepiento de todo lo que hice Señor perdóname Por favor Lléname de tu misericordia señor Perdóname Si me perdonas te prometo Que voy a amar a la mujer Que me pones en mi camino Y te prometo que la voy a respetar Si quieres castigarme hazlo señor Yo solo quiero volver a sentir El Espíritu Santo dentro de mí Quiero volver a sentir Que me escuchas señor Perdona Perdona por alejarte tanto tiempo Perdona Por dejar de leer tu palabra Por dejar de confiar en ti señor Solo quiero que sepas Que mi fe Jamás se ha quebrantado Ahora Mis pensamientos Egoístas Y de humanos Están colapsando señor Pero lo que no colapsa Es mi espíritu Porque está contigo señor Ayúdame mi Dios Levántame Levántame Y hazme un hombre nuevo Hazme un hombre nuevo señor Ayúdame mi Dios Me arrepiento de todo corazón señor Estoy delante de ti mi Dios Para que me bendigas mi Dios Y me perdones señor Perdóname Errores del ataque a Jerusalén En cada esquina de las calles Hay joyas tiradas en el suelo Alexander El oro cambió Me da mucho gusto que tú hayas cambiado Y que estés leyendo la palabra de Dios Gracias suegrito Muchas gracias Es un honor Me gusta que me diga suegro Nunca pensé que las cosas llegarían así Bueno en realidad gracias a su hija Que confió en mí Y siempre estuvo conmigo Es un orgullo para mí Quisiera contarte La historia del rey David Una historia muy conmovedora Y se asemeja mucho a lo que tú pasaste A lo que viviste Y a lo que ahora eres Mira la historia empieza así David fue uno de los hijos El menor Muy delgado Pequeño El más pequeño de entre sus hermanos Y Te cuento que Él fue muy menospreciado Hasta por su padre mismo Lo mandaron a criar ovejas Como pastor Y un sinnúmero de cosas Muchos millas Pero Él tenía algo muy importante En su vida Él le agradaba a Dios Él tenía el corazón de Dios Entonces ¿Qué pasa? Que cuando él creció Dios le dio la oportunidad De llegar a ser el rey de Israel Mira cómo Dios levanta a una persona De lo más vil Y lo hace un rey Luego cuando David Es un rey Él empieza a hacer Un sinnúmero de cosas De pronto Que a Dios no le agradaban Aún siendo él conocedor De la palabra de Dios Se desviaba Él tenía mucha debilidad Hacia las mujeres Y sucede que En un cierto día Pues él caminaba En la terraza De su casa Y vio así A lo lejos Una mujer que se estaba bañando La cual Le atrajo mucho Mandó a averiguar Quién era la mujer Y era la esposa De uno de sus mejores guerreros Y como él Pues no podía Abstenerse Ni aguantarse Las ganas De que fuera Él cogió Y mandó A ese hombre Al esposo de ella A una guerra Y lo mandó A la parte más complicada Lo mandó de frente Para que ese hombre Fuera eliminado Y Él con tal de obtener Esa mujer Pues lo hizo así Lo mandó al hombre Para que se pusiera de frente Y bueno Cayó de primerito Cayeron otros más Y así fue la historia Con esa mujer ¿Qué pasó con la mujer? La hizo suya Él obviamente Pues se adueñó De la mujer De este hombre Y luego tuvo un hijo O sea Tuvo un hijo Con la mujer Del soldado Sí Increíble Y luego Pues Como él había cometido Su pecado A Dios nada Se le escapa De las manos Y de su vista Entonces las consecuencias De lo que él hizo Y él como rey Hijo de Dios Fungido Entonces Dios le permitió Que ese niño No creciera Y se lo llevó A su presencia Por mucho que David Lloró Oró Hasta ayunó Pero no se salvó El niño Ese fue el castigo De parte de Dios Y las consecuencias Por haber cometido Tantos errores Obviamente David Con el tiempo Se arrepintió Y empezó a vivir Una vida agradable Delante de Dios ¿Qué te parece Esa historia? Bueno Sabes Si había escuchado La historia de David Me parece muy interesante Gracias a Dios Mi prueba Y mi castigo Y mi castigo No fueron tan grandes Como los de David El castigo Que yo estoy pagando Es al ver como Tanto tiempo Me esforcé Por tener esa casa Por tener mis tierras Ahora Veo como mi ex Está disfrutándola Con otro hombre Y yo Soy un vecino Simplemente De lo que creé Pero sabes Ahora Que me arrepentí Y que creo en Dios Plenamente Estoy seguro Que no voy a volver A caer En pecado Porque Él me dio Lo más importante En esta vida Que es una familia Y estoy más enamorado De mi familia Que de los placeres Del mundo Y estoy seguro Que voy a agradarle A Dios Y si mi prueba Es verlos A ellos Disfrutar De lo que tanto Me costó Está bien Porque me lo merezco Por haberle hecho daño A tantas mujeres Bueno mi gente Les agradezco Por llegar Hasta esta parte Del video Hoy quiero decirles Que esto fue inspirado En la historia de David Está en la Biblia Pueden buscarlo ahí Pero no éramos dignos Para hacer esta historia E interpretarla Por eso La basamos En los hechos reales De ahora Y a cualquiera Le puede pasar Lo que le pasó A este tipo Gracias a Dios Y a la misericordia De Dios A él no le pasó Lo que le pasó A David Simplemente Tuvo que resistir Con lo que él hizo Y ver Todo lo que había formado Ver como otro hombre Estaba en su propia casa Con la que fue En algún momento Una de sus mujeres Pero esto no es lo importante Lo importante Y la reflexión De este video Es que nosotros Como hombres A veces creemos Que somos más hombres Si tenemos mujeres Muchas mujeres Y de eso No se trata la vida Si nosotros amamos a Dios Y lo respetamos Lo único que debemos de hacer Es seguir su palabra Y su palabra está Que si nosotros Conocemos a una mujer Delante de Dios Tenemos que amarla Para toda la vida Entonces Señoras y señores Yo les doy gracias Por estar viendo este video Muchas gracias Así que No se pierdan Mi próximo capítulo Mi nombre es Alexander Chalacamá Y pilas Hasta la próxima